Un total de 1,8 millones de personas tiene restricciones de movilidad en la Comunidad de Madrid, lo que supone el 27% de los madrileños que viven en algunas de las 71 zonas básicas de salud y 30 núcleos urbanos con alta incidencia de coronavirus a los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aplicado estas medidas. Desde hoy y hasta el 15 de febrero se limita la entrada y salida, salvo por causa justificada, en todo el municipio de Alcalá de Henares, Coslada, San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boaloma del Pino, así como en tres nuevas zonas sanitarias de Móstoles que, unidas a las seis vigentes, completan el cierre de todo el término municipal. Se prorrogan las limitaciones hasta el 8 de febrero en las zonas básicas de salud y términos municipales con restricciones, salvo en cuatro zonas básicas donde desde hoy deja de haberlas debido a su buena evolución. Es la zona de las Matas, en Las Rozas, y tres en Madrid Capital, Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, Benita de Ávila, en el de Hortaleza y Las Tablas, en el de Fuencarral el Pardo.